Andrea Legarreta entró en la controversia total, pues entrevistó a Shakira, pero los usuarios lejos de quedar entusiasmados con las preguntas aseguran que la conductora del programa hoy no iba preparada al notar que le faltaba mucho enfoque, es decir, no iba del todo destinada a hablar del nuevo álbum de la colombiana Las Mujeres Ya No Lloran. Si checas las redes sociales podrás ver que Andrea Legarreta tuvo una entrevista con Shakira a quien llenó de elogios por todo lo que ha logrado estos dos años, pero los usuarios lejos de quedar satisfechos aseguran que la conductora de Televisa no estaba del todo ubicada con las preguntas que le hizo a la supuesta novia de Lewis Hamilton quien ya ha compartido varias fotos de su discografía. Aunque Andrea Legarreta profundizó el éxito arrasador que Shakira tuvo con la canción Session 53 que hizo con Bizarrap, muchos fans de la cantante aseguran que pudo hablar de los nuevos proyectos de la cantante y no tanto por el drama relacionado que ha tenido es por eso que algunos se atrevieron a comentar que otros periodistas hubieran hecho mejor trabajo. Wey es Shakira, no es Pedrito Fernández. Procura que tus entrevistas sean de calidad. Por Dios, Andrea esta perdida no iba preparada con las preguntas. Si verdad parece que las va armando en el momento. Jamás me han gustado los entrevistadores que ven a la cámara en lugar de a su entrevistado. No sé por qué la mandaron a ella, escribe en las redes.